Parece que a Pedro Sánchez le ha dado envidia de Rocío Carrasco, Rocíito, y ahora pretende él protagonizar una miniserie de cuatro capítulos que se rodará en el Palacio de la Moncloa. Así lo ha publicado hoy la cuenta de la red social Twitter de la productora Sequoia Studios, en un mensaje en el que han anunciado lo siguiente. A través de cuatro episodios, el cineasta Curro Sánchez Varela, mostrará el lado más humano de quienes trabajan en arroba desde la Moncloa y del propio presidente del gobierno arroba Sánchez Castejón. Según la información que publica La Razón, un equipo conjunto de Sequoia Studios y de PUR, productoras impulsoras del proyecto, seguirá al máximo responsable de la política nacional, y a todo el personal que le rodea dentro y fuera de la Moncloa, un escenario simbólico y reconocible por todos, convertido en un protagonista más del relato. Según la nota, se trata de una apuesta por lo visual y lo narrativo, características de los documentales, pero que tendrá también algo de factual. Con la que está cayendo, en una pandemia que continúa, con la economía por los suelos, y con una guerra en Europa, y Pedro Sánchez se dedica a venderse ante las cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!